El Ciclo Rosa es un espacio que se crea para que a partir de las artes, en este caso las artes audiovisuales, se generen espacios de movilización y espacios de reconocimiento de toda la población LGBTI, pues es un espacio que sirve también para mostrar las diferentes expresiones que se realizan tanto desde la ciudad como desde el país y las otras expresiones artísticas en el marco audiovisual que se generan desde otras partes del mundo. Básicamente ese es como uno de los objetivos del Ciclo Rosa y bueno, en el Ciclo Rosa han pasado diferentes artistas. El Ciclo Rosa a lo largo de su trayectoria ha tenido directores como Rosa Von Braunheim, Julián Hernández, Jaime Humberto Hermosillo, Bárbara Hammer, Apitas Pong, Where is that Cool y este año Christopher Shirin Lissef, pues que trae una muestra de sus películas y que pues va a ser un espacio muy interesante para el circuito de circulación de películas LGBTI en Bogotá y en Colombia. Pues en el plan de desarrollo uno de los ejes más importantes que tiene esta administración es disminuir la segregación y pues en este caso la segregación contra personas con orientación sexual diversa o personas con identidad de género normativa o como se llaman las personas LGBTI, es muy importante que desde el distrito se promuevan prácticas que permitan como disminuir la discriminación, que digamos proporcionen herramientas para la inclusión, políticas de afinidad, que lleguen con una convivencia más pacífica y un respeto entre todas las personas que habitamos. Una de las principales atracciones es la retrospectiva de Sligency que se presenta por primera vez en Latinoamérica y es como una oportunidad para acceder a este cine de este vanguardista pues que trae como una versión transgresora de las identidades de género entonces ese es como uno de los principales atractivos que tenemos pues que también nos trae como ese nuevo cine alemán enmarcado dentro de estas expresiones pues como es tratar de visibilizar todo lo que sucede con la comunidad LGBTI, esa es una de las principales que tenemos. También los documentales de Johnny Seymour, No Preguntes y Más Allá de la Concepción que abordan temas de coyuntura como los gays en el ejército, la adopción de parejas del mismo sexo, que son temas que están puestos en la agenda no solo nacional sino en la agenda de muchos países del mundo y también la muestra de cine femenino que pretende como ofrecer también a las mujeres como una forma de visibilizar digamos como todo lo que tiene que ver con su sexualidad y con sus identidades y también un homenaje a Luis Ospina, el documentalista y el director caleño que se ha arriesgado y ha sido uno de los que más se ha arriesgado a mostrar las diferentes opciones que nos ofrece la sexualidad. El Ciclo Rosa 2012 se va a realizar desde el 14 de septiembre hasta el 18 de septiembre en diferentes espacios como la Cinemateca Distrital, el Teatrino de los Jorge Luis C. Reitán, la Galería Santa Fe, el Teatro Villamayor de la localidad Antonio Nariño y el Parque Barrio México de la localidad Ciudad Bolívar.